y amigos suscriptores por aquí estamos en uno de estos bonitos recorridos de aquí de la huasteca aquí en tantoyuca veracruz y para todos ustedes compartirles este bonito contenido miren estamos en un domingo grande ya que estamos a unos días de la gran fiesta de las mejores fiestas de aquí de las huastecas la huasteca potosina la veracruzana la hidalguense y miren aquí nuestros hermanos campesinos y ya ofreciendo sus productos y claro que sí ahorita pues vamos a ir a comprar para también para los preparativos miren estamos en esta bonita plaza estamos viendo estamos aquí en una de las avenidas muy conocidas como el cancún aquí en donde vienen a vender todos los productos y ya estamos viendo todos todos lo que están vendiendo ahorita y si amigos miren nosotros ahorita estamos aquí son las 7 7 y media de la mañana pero también tenemos a vender nuestros productos y aquí dormimos a las 2 1 de la mañana ya no mejor aquí apartando nosotros llegamos desde desde las 11 de la noche estamos aquí esperando ahora sí que todos los productos que vengan a vender y a comprar y si como pueden ver ahorita amigos muchos este comerciantes pues vienen a adquirir aquí sus productos se los llevan a diferente lugar a diferente este municipio para también venderlos y vienen por aquí vamos a empezar este bonito recorrido esperemos que les guste este bonito contenido para todos ustedes y muchas personas vienen de diferentes lugares a comprar todos estos productos que aquí se venden tanto yuca miren por aquí hay platanito platanito manzana ahí se ve a ver vamos a llevar unos por ahí también claro que sí vamos a hacer el gasto aquí vamos a comprarle pues como les comento a nuestros hermanos campesinos que ellos también desde muy temprano vienen de diferente comunidad de diferente localidad para ofrecer sus productos y vienen desde muy temprano a ahora sí que a vender todos los productos del campo y aquí podemos encontrar de todos desde hojas de plátano plátano de manzanito nopales sacate de tucón y miren por aquí tenemos el platanito buenos días abuelito a como tiene la manita de plátano también me lo voy a llevar mira si ya está bueno vamos a mostrar cómo está de maduro es más ya esto lo vamos a llevar hay que probarlo mire por ella tocar a nuestros amigos suscriptores miren amigos este es el plátano de manzanito bien maduro listo para comer así lo llevamos gracias mire por aquí le vamos a pagar el abuelito y aquí vamos a seguir vamos a seguir este mostrándoles a todos ustedes miren estamos precisamente aquí en la huasteca veracruzana en tanto yuca veracruz y aquí mostrándoles por ahí sus bonitos comentarios gracias abuelito y pues vamos a seguir aquí podemos encontrar de todo a por aquí irá se ve la yuca ya empieza también y también vamos a llevar unas hojas de por aquí porque en estos días vamos a estar realizando unos tamalitos y ahí tenemos ahí tenemos las hojas tenemos también el frijol por ahí el frijol miren por aquí estamos y claro que sí todos ustedes son bienvenidos en ese 30 31 es 30 31 y 1 1 y 2 de noviembre pues aquí estamos en tanto yuca que es la mera fiesta si los invitamos a todos nuestros paisanos que vengan a ahora sí a consumir todos los productos que nuestros paisanos vienen aquí a vender miren aquí voy a girar la camarita para que todos ustedes por allá se ve toda la flor ya tenemos flor allá en la esquina rama iglesia también están vendiendo la rama iglesia para todos ustedes que no lo conozcan pues con eso decoran los arcos para ofrecer las prendas y las flores para que quede bonito al detalle para adornar el arco miren aquí tenemos flor la flor de mandoleón y la verdad aquí en tanto yuca pues uno puede encontrar infinidad de productos todo todo natural todo del campo todo fresco todo fresco por aquí andamos con cuidado porque estamos en plena carretera y es muy peligroso no nos vaya a pasar a traer un carro miren por aquí andamos y aquí también lo muy tradicional la lima que se la buscan mucho y la lima la lima criolla y la lima de el chico como les comentamos si visitan tanto yuca pues no olviden en visitar la zona del cancún así le conocemos por aquí y es precisamente donde estamos realizando este bonito contenido además que si hay mucho tráfico 25 miren por aquí vamos a llevar unas hojitas también hay que llevar dos rollitos ahí tenemos aquí la hoja aquí vamos a poner tenemos la 20 pesos la hoja hay que llevar para los tamalitos no vamos a llevar este hoja para los tamalitos porque en unos días vamos a estar preparando unos tamales vamos a llevar unas dos dos paquetitos dos paquetitos a ver por ahí tú miren aquí yo mostrándoles con lo bonito que se están viviendo en estas bonitas fechas y claro que si hay muchos amigos paisanos que se encuentran trabajando pues en otros países otros estados de por aquí de la ciudad de méxico de la república y pues extraño su pueblito nuestro pueblo nuestro tanto yuca que su gente pues muy trabajadora y saluditos a todos los que nos siguen y en donde quiere que se encuentren ahora sí que un gran abrazo miren como les comentamos no podemos cruzar porque si hay mucho tráfico también por ahí saludando a todos nuestros amigos suscriptores nuestros amigos seguidores de la página de conociendo la huasteca pues saluditos aquí estamos llegando a una de las tiendas como les diré que distingue aquí el mercado frente a su bodega frente a su bodega ahí donde podemos encontrar todo y estamos viendo ya la flor de bocolito por ahí miren y lo tradicional la flor de bocolito por ahí los tenemos la flor criolla esta es la flor criolla así es y si amigos por aquí comentarles todos los productos son económicos la verdad muy económicos yo se los recomiendo que vengan a adquirir pues sus cosas por aquí nosotros lo invitamos a que vengan a consumir aquí pueden encontrar una variedad de productos miren por aquí por ahí están los platanitos de de costeño o cuadrado plátanos cuadrados a como la hoja madre 25 vamos a llevar también uno de aquí vamos a llevar un para los tamalitos un paquetito miren a ver por ahí hay que pagarle aquí tengo gracias gracias miren los chocolatitos que no pueden faltar ahí los tenemos a la vista es uno de los tradicional aquí en la huasteca el chocolate chocolate casero chocolatito casero miren aquí aprovechando pues mandar saluditos a cada uno de ustedes que con su apoyo estamos a más de siete mil suscriptores en facebook estamos llegando a los cinco mil ya estamos también a unos cuantos días de monetizar así que muchísimas gracias y aquí andamos y muchas gracias a todos ellos que nos apoyan y seguimos adelante echándole todas las ganas miren por aquí estamos y ahorita por ejemplo el recall de castilán está un poco alto el precio pero no es porque ahora sí que uno lo quiera subir el precio sino que no se dio así es miren vamos a seguir mostrándoles por aquí lo bonito así que si ven este bonito contenido pues no olviden en suscribirse y regalarnos un bonito like para que los demás pues estén al pediente estamos viendo por acá las naranjas, mandarinas chocolatitos por aquí a cada esquinita tenemos las cubetas llenas de chocolate la flor también por aquí si todo muy bonito miren aquí estamos así que bastante miren aquí lo damos un día de plaza domingo un dominguito grande está aquí en la huasteca aquí en Tantoyuca miren por ahí y de este lado las naranjas, las mandarinas son las que no pueden faltar y mucho menos la flor la flor, lo principal la flor miren para decorar pues los altares aquí las tenemos y de este lado pues podemos encontrar de todo aquí ya tenemos como les comentamos ya tenemos los palos solo que así le conocemos para hacer pues nuestro altar para hacer el arco ahí ya los tenemos en forma y aquí la flor esto también es criolla por aquí andamos en este bonito recorrido allá tenemos más flor y miren y ahí tenemos las limas o sea hay que preguntar a cómo también hay que llevar qué precio tiene la flor 35 35 pesos 35 rollitos vamos a llevar un rollito vamos a llevar un rollito miren nomás qué hermosa la flor a ver por ahí un rollito claro que sí vamos a estar comprando por aquí aquí tiene a ver por ahí cuánto dijo 35 miren ahí estamos comprando aquí las limas también miren y aquí vamos a seguir en Diablito cargando miren por aquí estamos y también lo que no puede faltar es el chiquibuito para España chiquibuites nuevos que ahí estamos viendo van llegando van llegando y también están armando los sillones los sillones vamos a seguir pues así se está viviendo un domingo grande aquí en Aguasteca como les comentamos los compradores están llegando muy temprano desde muy temprano empiezan a llegar pues también como les comentamos pues el producto fresco 6 de la mañana ya están vendiendo sí desde muy temprano empiezan a llegar miren más naranja más flor tenemos las ramas para hacer el arco esta es limonaria la limonaria mucha flor por aquí mucha flor miren por aquí andamos también tenemos los rollos de de isote que se utiliza para amarrar el arco miren por aquí andamos y pues el tráfico como les comentamos imparable por aquí también vienen muchos vacacionistas muchos paisanos aquí a la Aguasteca a disfrutar de estas fiestas bienvenidos todos los paisanos de aquí de la Aguasteca por ahí ya van llegando por ahí ya van llegando miren la hoja de maíz como les comentamos por aquí todos los productos pues muy económicos muy baratos si tienen algún día la oportunidad de visitar nuestro pueblo nuestro Tantoyuca pues aquí son bienvenidos hay que llevar otro rollito para ser más tamalito hay que ser mucho tamal y desde que comunidad vienen de Mecapalas y Los Huches donde abunda el plátano y plátano castilla hay que llevar un rollito vamos a llevar otro rollito acá el señor muy contento vamos a hacer el gasto bueno vamos a recibir la vuelta y por ahí como les comentamos Ainz y Los Huches también es tierra de artesanos tierra del morral como les comentamos vengan y visiten Tantoyuca Veracruz puro producto fresco producto de la región todo muy barato muy económico tío y algunos saluditos que quiera mandar para que la gente que nos vea visite Tantoyuca estamos invitados que vengan de diferentes municipios para comprar productos que aquí abundan en Tantoyuca aquí es muy económico así es así es muchas gracias tengo un buen día de este lado ya estamos llegando y miren y como les comentamos nuestros amigos paisanos aquí los estamos esperando ahorita también mucho tráfico por los autobuses van pasando pues la verdad amigos infinidad de cosas que podemos encontrar por aquí en Aguasteca y pues algunos de ustedes que son paisanos de aquí de Tantoyuca de aquí de la región pues sabrán que aquí todo muy fresco por aquí aquí estamos y miren la verdad que bonito que bonito en este domingo grande muchos ofreciendo sus productos sus flores de todo podemos encontrar y miren las calabazas que no pueden faltar también las calabazas maduras y las calabacitas ternichas que apenas están empezando ahorita así es y por aquí nos vamos a dejar este bonito contenido para todos ustedes miren nuestros hermanos pues preparándose para las fiestas naranjas más chocolatitos y miren ahí se ve una variedad de calabacitas y calabazas y ahorita que se acaba de venir el agua en estos días pues también brotan ahora sí que brotan la calabaza miren tomatito ya hay por aquí también también ya podemos ver los tomatitos que ya empiezan miren tomatito aquí ya tenemos también tomate silvestre tomate silvestre y apenas está agarrando color como apenas empieza y los mandarinos ahí van llegando los mandarinos están rodando las mandarinas se acaba lo bueno se acaba lo bueno miren todo muy bonito aquí en la basteca a uno lado de por allá despachando los rollos de flores miren por ahí al fondo pues pelando también los nopalitos picando los nopales exactamente ahí tenemos todos los productos y pues el tráfico como les comentamos mucho tráfico ahorita que todos los carros están parados miren por aquí estamos y la flor ahorita echándole ganas ahí tenemos la flor pues mucho producto por aquí las vacas de flores aquí las tenemos también miren el pijal para la semilla ahí la tenemos así estamos terminando les de mostrar este bonito video para cada uno de ustedes miren plátano cuadrado por aquí como abundo ese plátano si aquí aquí se cosecha mucho el plátano cuadrado más conocido como el plátano de corte por aquí estamos en Tantoyuca Veracruz tierra de cada uno de ustedes que son bienvenidos amigos paisanos aquí los esperamos con los brazos abiertos en estas bonitas fiestas de aquí de la Huasteca que empiezan desde el 31 1 y 2 de noviembre así que amigos sean todos ustedes bienvenidos y pues esperemos les guste este bonito video para cada uno de ustedes así nos estamos despidiendo bendiciones y abrazos a la distancia